El mismo texto que se aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos en pleno municipal, tanto en Portollano como en Ciudad Real, en las Cortes Regionales de ayer era desestimado por los votos en contra de los diputados del Partido Popular. El portavoz de la plataforma de afectados por las preferentes en Portollano, Fulgencio Ruiz, se ha sentido engañado por los populares y ha pedido la dimisión de María José Ciudad, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Portollano, a la que ha tachado de incoherente. En Portollano vota a favor de la resolución y allí en Toledo vota en contra de la resolución. ¿Cuál era el problema? Seguramente. Pues el problema es el puñetero pesebre. El puñetero pesebre de que tenemos políticos como esta señora, una desvergonzada, que porque allí estaba su jefa, la señora Cospedal, pues claro, tenía que someterse a la señora Cospedal y eso es más importante que los ciudadanos que ella representa y eso es más importante que su palabra, eso es más importante que su honestidad, eso es más importante que su coherencia, que no tiene ninguna. Esta señora se tiene que marchar, tiene que dimitir, no tiene vergüenza, ha demostrado no tener vergüenza. Señora Ciudad, se tiene usted que marchar, usted debe dimitir, no tiene vergüenza y se tiene que marchar. María José Ciudad, por su parte, ha alegado que el Partido Popular ha votado esta vez en contra de la moción porque las cosas han cambiado desde que esta moción se aprobara en Puerto Llano el pasado 28 de febrero. El Partido Socialista ha dicho que iba a apoyar la ley sobre preferentes apoyada por el Gobierno Central y a última hora se desdijo dejando sin apoyos al PP que pudo aprobar esta normativa por su mayoría absoluta en el Congreso. Esta moción se presenta aquí el día 28 de febrero y evidentemente desde el 28 de febrero que instamos al Gobierno a que se tomasen medidas para solucionar el problema de las preferentes de la mejor manera posible, se han tomado. Lo que no puede el Partido Socialista de Castilla-La Mancha es utilizar torticeramente cosas cuando ellos, además, ellos lo saben, que estas medidas se han tomado ya y son públicas. Los afectados por las preferentes de la comarca de Puerto Llano han afirmado que seguirán reivindicando la devolución de sus ahorros y que seguirán reclamando al Gobierno que modifique la ley aprobada en materia de preferentes ampliando los casos de afectados que se puedan someter al arbitraje, ya que casi ninguno de los afectados era especulador o experto en productos financieros.